Salió a la luz la verdad del problema entre Yamila Reina y Priscila Vargas. Yamila Reina ha tenido un comentario desafortunado contra la animadora Priscila Vargas y este ha dado vueltas por todos los portales y programas de televisión. Parece que detrás de este chiste se esconde una molestia muy grande por el lado de la Argentina. La actriz Yamila Reina ha sido penalizada por TVN tras el comentario que esta misma hizo acerca de Priscila Vargas. Pero por si fuera poco, se habría conocido el motivo por el cual la Argentina tendría problemas con la presentadora. Fue la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos, quien sacó a la luz el supuesto malestar que tendría Yamila Reina contra Priscila Vargas, ¿no será que aquí hay un hombre entre medio? Ella tuvo una muy buena onda con el señor José Luis Repenning, ha dicho. Hace algunas semanas se viene hablando acerca de un posible vínculo entre Priscila Vargas y Repenning. Esto habría despertado los celos de Yamila Reina y, por consecuente, este comentario tan desafortunado que lanzó. Dicen que Yamila Reina estaría celosa con Priscila Vargas por la amistad tan fuerte con Repenning, indicó Adriana Barrientos. A él no le cuadró mucho el coqueteo con Yamila, prefirió dar un paso al costado, sostuvo la panelista Barrientos sobre cómo terminó esa historia entre Yamila y José Luis Repenning.